Hola Cougs, bienvenidos. Soy su host Daniel Tawapalao con At UH News. Temple's Leo Chorus Center estaba lleno de fanáticos para ver a la Universidad de Houston ganarles a Temple 81 a 65 este domingo pasado. El último juego entre la Universidad de Houston y Temple fue cuando Temple ganó 56 a 55, quitándoles a Houston su lugar número uno del pole-up de basquetbol universitario de hombres. Esta vez los Cougars no se dejaron vencer y pudieron ascender al número dos y esperemos próximamente regresar a ser número uno. Vamos Cougs, si se puede. En otras noticias, Turquía y Siria tuvieron uno de los terremotos más letales en la historia, matando más de 19 mil personas este lunes. Sin embargo, en un reportaje de Telemundo decía que entre tanta muerte y pérdida de fe, el miércoles fue el día que la gente al fin pudo celebrar, diciendo Dios es grande, cuando pudieron rescatar a un niño entre todo el desastre que dejó el terremoto. En Bolivia, una de las naciones con la tasa más grande de femicidios y agresiones sexuales, el caso de Brisa de Ángulo, una mujer que fue violada por su primo cuando tenía 16 años, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 19 de enero, donde la Corte ordenó a Bolivia, como otros países de Latinoamérica, a realizar reformas judiciales que definirá cómo son tratados todos los que sufren por ser agredidos sexualmente en Latinoamérica. Viendo más noticias positivas, Bad Bunny, el artista más escuchado en streaming en Estados Unidos y en el mundo, abrió los Grammys con lo que llamó un artículo de Billboard en un manifesto de la cultura caribeña latina, el pasado domingo. Una presentación fenomenal que tuvo hasta Taylor Swift y Jack Harlow bailando. Bad Bunny hizo historia por su álbum totalmente en español titulado Un Verano Sin Ti al ser nominado para el álbum del año. También gracias a su presentación en los Grammys pudo normalizar la música en español para el público televidente de Estados Unidos. En total, aunque Bad Bunny probablemente se vistió demasiado casual para su presentación, lo que nunca se va a olvidar la gente son los subtítulos. Esto es todo por hoy. Para más, búsquenos en todas nuestras redes sociales at CookTV. Soy Daniela Tawapalau y hasta la próxima.